Desde hace mucho no he creído En cuentos con final feliz Por tanto tiempo he estado solo Mi corazón se ha vuelto gris Siempre con la cabeza baja Y un par de lágrimas sin fin Y todo sigue Fuera de lugar Y no puedo encontrar Mi refugio, mi hogar El alma rota a mil pedazos Que jamás podré llegar a entender Por favor solo sálvame Y no puedo encontrar Mi refugio, mi hogar Sigo vagando sin destino No sé lo que quiero encontrar Mi corazón anda perdido Buscando luz en la ciudad Yo necesito una respuesta A dónde debo caminar Y todo sigue Fuera de lugar Y no puedo encontrar Mi refugio, mi hogar El alma rota a mil pedazos Que jamás podré llegar a entender Por favor solo sálvame Debo encontrar a alguien que me encuentre Que rompa las cadenas de mi corazón Por favor solo sálvame ¡Gracias! Estoy meando a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.